Un cabo de la policía murió al recibir un tiro en el abdomen mientras enfrentaba a dos delincuentes que intentaron asaltar a un comerciante en el sector La Rosa de Herrera, Santo Domingo Este. Se trataba del agente Francis Mezquita Casado, de 29 años, quien llevaba más de 5 años al servicio de la institución del orden. Según informaciones, dos desconocidos que portaban un arma de fuego que iban a bordo de una motocicleta estaban atracando a un comerciante en el momento en que éste se encontraba frente a su compraventa despojándolo de su cartera con 10 mil pesos, documentos personales y cuatro tarjetas bancarias además de su celular.